y tiene que ver exactamente con el tema de las acciones, recordáis que cuando Tesla tenía las acciones a finales del año pasado sobre, bueno pues el año pasado estaba sobre, a ver si puedo, bueno el lunes 3 de enero, sí, al principio de año estaba en 1199, vale, llegó a estar, el tope 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 ha sido 1243, que fue finales del año pasado, y desde entonces se va rumoreando la posibilidad de que Tesla haga un split, que es ni más ni menos incrementar el número de acciones, dependiendo del número de múltiplos del split, te tocaría si tú tienes una acción, más o menos, bueno, pues la noticia de hoy tiene que ver con que Tesla va a preguntar a los accionistas, votar si quieren hacer un split 3 a 1, dicho de otra forma, si tú tienes una acción ahora, te darían 3, o dicho de otra forma, si hoy la acción de Tesla vale 647 dólares, pues el día, si hiciera el split ahora mismo, costaría 215, que permite esto, que la acción unitaria sea más pequeña, y siempre se cree la tendencia de que cuanto más pequeña es una acción en valor, más fácil es que nuevos inversores entren a comprar esa acción, por lo tanto, lo que quiere Tesla es hacer eso para poder incrementar su masa de acciones en el mercado, emitir acciones propias, porque la compañía también tiene un porcentaje de acciones todavía que mantiene de la compañía, incluso puede hacer emisiones nuevas de acciones, y por lo tanto, conseguir levantar más capital, y hacer que la acción suba, porque Tesla cuando hizo un split anterior, lo mismo, lo dividió, no recuerdo por cuánto fue el split anterior, lo dividió por, creo que fueron por 2 o por 3 también, y luego volvió a subir, por lo tanto, Tesla ha visto, bueno, pues si cada vez que haga un split, luego la acción se duplica al cabo de un año y pico, pues bueno, no está tan mal ir haciéndolo de vez en cuando, así que Tesla va a preguntar esto próximamente a los accionistas, si están de acuerdo en hacer un split durante este año 2022, en, en un valor de 3 a 1, esto en principio, se haría en el evento de, en el evento de accionistas, que se celebrará el 4 de agosto del año 2022, en la giga factoría de Austin, Texas, así que, como se retransmitirá lo más seguro, si estoy disponible y no estoy aislado en algún sitio, os compartiré ese evento y veremos exactamente si se hace el split, si no, y con qué resultados los hace Tesla, igual los accionistas dicen que no, porque prefieren tener un valor, mantener un valor alto, pero bueno, los accionistas casi siempre este tipo de cosas dicen que sí, y por lo general, si a lo más le dice que sí, van a decir que sí, va a ser muy raro que le digan que no, aunque en algunas cosas le apretan a Tesla, en muchas otras directamente no le apretan nada, así que veremos cómo evoluciona eso, os leo.